¿Cómo les va? Arrancamos esta edición de día martes de Somos Deporte. Nosotros no miramos ningún tipo de novela, al menos yo no sé, Julián Bucolini, me venían hablando de mirar novelas y esas cosas. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Yo sí miro novelas, pero no esa. Miro Noche y Día, la que está Facundo Arana. Que más de acción, ¿no? ¡Ay, acción! Un policial, una cosa calofriante. Ah, me gusta, me atrajo. ¿Cuántas muertes ya cargó esa novela? Uy, como 10, 12. A las mierdas. No, porque hay... ¿Hay zombies? No, no hay zombies. No existe, entonces. No, no, es gente policía con una persona que es el que manda a matar a toda la gente. Un mafioso, que anda atrás de la droga, no muy lejos de la realidad. O sea, vea, ¿está el estanciero, el tipo que tiene esas 5.000 hectáreas? No. Ese Mario Bucolini. No está. No está. No está en la novela. No, 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 no. Pero está buena la novela. Ya se está poniendo un poco aburrida, pero no la voy a dejar de ver. No, por favor, mírela, mírela entera. Mírela toda. Toda, mírela, eh. Falta poquito. ¿Te falta poquito? Sí, pero atrás arranca otra y me pregunto. Ay, te enganchás con otra, tontita. Dejo una y te enganchás con otra. Sí, señor. Qué bien. Pero bueno. Hay fútbol todos los días, Bucolini. Sí, miro, fútbol. Y si no hay fútbol, hay tenis, hay basquet. No, tenis de noche, por lo general. ¿Qué? Ahora no hay. Estás jugando Sabatini y Celes. En este momento. Preciso. La gente que no cambia, por favor, pero está jugando Sabatini. Fútbol, sí, miro. Pero está a las once y media de la noche. Sí, ya se terminaron todos los partidos. En ese momento, mientras Cuno al Mene, le encanta la novela también. En serio, se duerme, sí. Y claro, aburridísimo. Bueno, hablamos de Unión y la defensa de River. Usted tiene menos defensa que... Hablamos de Unión. Sí. Porque vamos a ver imágenes de la defensa por ahí, donde Unión en el partido con River tuvo mayores problemas. No ha pasado en los otros dos partidos, salvo aquel gol desde el vestuario que lo hizo Nueva Chicago. Después se pudo acomodar en los otros partidos en la defensa de Unión. Pero vamos a ver imágenes para hablar de la zona defensiva. De un equipo rojo y blanco que hoy entrenó por la mañana los titulares y que hace un ratito finalizó una práctica de fútbol. Un partido amistoso frente a un equipo de Viale del equipo alternativo de Leo Madelon. Pero vemos imágenes y hablamos de la actualidad de Tatec. Bueno. A ver, yo discrepo con lo que dijiste recién. Para mí, con Nueva Chicago, la defensa no anduvo del todo bien. En este partido tenía... Sí, la defensa no jugó un buen partido. Pero también el mediocampo, o tampoco el mediocampo jugó bien. Cuando decimos defensa hablamos del sector defensivo, de los volantes también. O sea, a la hora de defender. No hablamos solo de los cuatro futbolistas que están en la última línea. Porque más allá de haber tenido errores, de haberse dormido en algunas jugadas, por ejemplo esta, le costó mucho salir a Unión. Y perdió rápidamente la pelota. Por lo cual le costó acomodarse después también. En este partido sobre todo. Y es otra cosa sí respecto de Chicago. Porque contra Chicago Unión, a los espacios que dejó en defensa, lo suplió muy bien con lo que hizo en ataque en aquel partido. En este, en el segundo tiempo, sí, fue una cuestión más o menos parecida. Pero en el primer tiempo, con una Unión que no encontraba la pelota, que estaba un tanto replegado, es raro que le hayan llegado tanto. Sí, sí, pero igual para mí estaba muy mal parado también. Sí, sí, sí. En defensa quedaba muy expuesto. Por lo menos en este partido. Yo vi el encuentro con Nueva Chicago que después del primer gol comenzaron a afianzarse algunos jugadores. Con, por ejemplo, su origen por el sector izquierdo. Sánchez terminó jugando un buen partido. Aquí me parece que la mayor virtud, más que nada, lógicamente, en el segundo tiempo, fue de mitad de cancha y los delanteros que pudieron llegar a un empate. Yo lo que notaba en el partido con River, Leo, es que cuando River se proponía y pisaba el acelerador, por ahí superaba la defensa. En el primer tiempo ni hablar. Sí, sí. En el primer tiempo ni hablar. Y en el segundo me pareció también. Levantó un poquito Brites, me parece, en el segundo tiempo. Levantó un poquito Leo Sánchez en el segundo tiempo aquí en el partido frente a River. Pero, lógicamente, hay cosas por corregir. Y venimos hablando ya en la semana del problema que tiene Unión detrás de los laterales. Más que nada por el lado de Brites, que está teniendo muchos inconvenientes. A Santiago Survirgen frente a Lanús le costó mucho el primer tiempo. Para mí acomodarse le costó varios minutos. Después se acomodó. Después tuvo firme en la marca. Pero me parece que por los laterales es hoy donde más puede llegar a sufrir. Y más que nada por el lado de Brites, por el sector derecho. También esto me parece o me da la sensación de que tiene mucho que ver también por el volante que tiene adelante cada uno. No sé si lo ves de esa manera. Mira, hoy delante de Brites está Montero. Y hoy delante de Survirgen está Malcorra. Si vamos a poner en la balanza los dos jugadores, los dos volantes, creo que aquel que tiene más capacidad de defensor es Malcorra y no Montero. Entonces me parece que eso le da a Survirgen un poco más de aire porque Malcorra llega permanentemente a seguir a su marca. Y Montero por ahí está un poco más abocado a lo que es colaborar en ataque más que en defensa. Y por eso a lo mejor se ve doblegado en cantidad de jugadores Emanuel Brites por ese lado. Pero lógicamente, como lo vemos nosotros, lo ve también el técnico y se está trabajando sobre esto para poder mejorarlo de cara al partido con Independiente del próximo sábado. Bueno, tenemos imágenes también del mediocampo de Unión para ver cómo va a formar o cómo puede llegar a formar para el próximo partido. Bien, las dudas, porque está muy cerca de confirmarse que Juan Rivas no va a ser de la partida, pero vemos imágenes y hablamos de lo que puede ser la variante del mediocampo del tacto. Bueno, Juan Rivas no sería de la partida por este problema en el talón, por esta facita implantal que viene sufriendo desde la pretemporada. Lo mencionó Madelon después del partido con River. Fue un error haberlo puesto en cancha. Reconoció haberse equivocado en apurar al volante creativo. Seguramente pensando esto y después de haber declarado de la manera que declaró Madelon, me parece que le dará una semana de descanso. Y la semana de descanso sería esta frente Independiente. La posibilidad de que esté desde el arranque Diego Villar o la otra alternativa es Martín Fabre. Vamos a lo mismo, Leo. Si Diego Villar está en condiciones de arrancar y de jugar al menos 70, 75 minutos. Por lo que yo vi en el Monumental, los 45 minutos del segundo tiempo están en muy buenas condiciones Villar. ¿Entonces va a ser Riturar Villar? Para mí es un jugador importante para este esquema de unión. Yo creo que cada vez que ingresa Villar, ya sea ganando, empatando o perdiendo, le cambia la cara al plantel. Ya sea en el orden o ya sea en lo futbolístico. La otra alternativa es Fabro. Ya lo conocemos. Fabro para mí todavía no explotó. Para mí todavía no dio el 100% del nivel futbolístico. No quiero decir que no lo dé o que no quiera darlo. Pero no lo dio para mí todavía en el nivel futbolístico que le conocemos a Martín Fabro, tanto de Independiente como de Brown de Adrogué. Estas son las dos alternativas que hoy se manejan. Estas son las alternativas que hoy... Sí, en la piatana. Que hoy se manejan. Las alternativas. Decimos que son las posibilidades. Yo le otorgo hoy, por ahí, más posibilidades a Villar. Porque, a mi entender, es por ahí el jugador más similar a Rivas. Más de la pausa, más de tratar de generar sin apuros alguna situación de gol y sumándose muy bien a los dos jugadores de ataque. Ahora volvemos a lo que decíamos ayer, Leo. ¿Qué semanita va a tener Madelon con la decisión de Claudio Guerra? No, para mí ya tengo la decisión de Madelon. Pero usted vuelve a guerra. No, para mí sigue Gamba. Sigue Gamba. Gamba-Triberio. Bueno, el que sigue es Castro. Se lo va a esperar una semana más a Nélez Fernández. Pero se lo va a esperar una semana más porque Nélez no está bien. Yo tengo entendido que sí. ¿Está bien o que no está bien? Que no está bien. Ah, bueno. Habrá que ver cómo sigue Castro en el arco. Sí. Viene aún mejorando. ¿Qué piensa el entrenador, no? ¿Qué ve el entrenador? ¿Cuál de los dos es mejor? Para mí, el arquero titular es Nélez Fernández. Para Madelon. Tendrá que volver Nélez. Para Madelon. Y volvemos a lo que hablábamos, Leo. Esta realidad que hoy pasa en Unión de devolverle la titularidad a los jugadores que salen por lesiones, por expulsión. Esto para mí es incorrecto. ¿Por qué? Porque te puede suceder algo como lo que le está sucediendo hoy a Madelon. Que los dos jugadores que deben regresar a ser titulares como Nélez Fernández y Guerra se encuentran adelante con dos futbolistas que están realmente en un nivel bárbaro. Hoy, ¿podés sacar a Lucas Gamba con tres goles y jugando como estás jugando? No. Es imposible. ¿Triberio? Menos. Bueno. En el partido frente a River, en los últimos minutos, terminó jugando con tres delanteros. O bien, con un media punta que era Guerra y tres defensores. Hoy, en el partido que se hizo frente a Viale, si bien es un equipo alternativo, jugó con este esquema de tres defensores, cuatro volantes y tres delanteros. ¿Sí? Veremos qué es lo que deciden en la semana. A ver, si vos me das a opinar hoy, para mí va con un 4-4-2. Pero vamos a ver mañana qué hacen en la práctica de fútbol o el jueves para saber qué decide Madelon. Bueno, hoy jugó Papaleo en el arco, Avendaño, Deiriondo y Maidana, mejor dicho, Deiriondo, Avendaño y Maidana, Caballero, Fabro, junto a Matías Sánchez y Marcelo Cardoso como volante por izquierda, jugó como una especie de enlace en media punta Claudio Guerra y arriba jugó Bolsico y Coniglio. Fueron los 11 que jugaron ahí. Con gol de Fabro ganó 1-0 Unión. Un gol de tiro libre de Fabro a los 20 minutos del segundo tiempo. El saldo negativo es que un futbolista, uno de los delanteros de Viale, terminó en el hospital Litorraspe, allí enfrente. Chocó con Papaleo en la primera jugada del partido y aparentemente habría sufrido la fractura de tibia. En la primera jugada del partido, en el minuto de juego, un mano a mano, choca con el arquero de Unión y bueno, sufre esta lesión. Rápidamente fue llevado por los médicos también del plantel Tatengue a IGN. Bueno, gracias Julián. Por favor, hoy una reunión importante. No sé si lo vas a mencionar después. En Buenos Aires, Bonfatti, tuve una reunión con el presidente de la AFA. Por unión fue Emilio Lamas, por Colón fue el bicho Godano. Para hablar... De Manuele también. De Manuele también. Para hablar, entre otras cosas, de la violencia en la provincia de Santa Fe. En realidad para tratar de armar un plan para combatir la violencia en las canchas del fútbol. Exactamente, fue Bonfatti quien encabezó esto con el presidente de la AFA y estuvieron los presidentes de Rosario Central, de Newell's, Unión el vicepresidente, Colón el presidente y estuvo también el presidente Rafael. Muy bien, gracias Julián.